Canta depresión y cuanta soledad se ve en el mar Saber que nuestro amor se terminó, que solo valaré sin ti Solo estoy aquí, mirando las agujas del reloj Pensando todo el tiempo siempre en ti, y tú no estás Tú no sabes cuantas noches yo lloré por ti Buscándote en recuerdos para poder vivir Bebiéndome las lágrimas de mi dolor Te amo, te extraño Tú no sabes cómo sufro en ese rincón Buscando entre sollozos escucho tu voz Me río como un loco y me pongo a pensar Que te amo, te extraño Canta depresión y cuanta soledad se ve en el mar Saber que nuestro amor se terminó, que solo valaré sin ti Solo estoy aquí, mirando las agujas del reloj Pensando todo el tiempo siempre en ti, y tú no estás Tú no sabes cuantas noches yo lloré por ti Buscándote en recuerdos para poder vivir Bebiéndome las lágrimas de mi dolor Te amo, te extraño Tú no sabes cómo sufro en ese rincón Buscando entre sollozos escucho tu voz Me río como un loco y me pongo a pensar Que te amo, te extraño Tú no sabes cuántas noches yo lloré por ti Buscándote en recuerdos para poder vivir Buscándote en recuerdos para poder vivir Bebiéndome las lágrimas de mi dolor Te amo, te extraño Tú no sabes cómo sufro en ese rincón Buscando entre sollozos escucho tu voz Me río como un loco y me pongo a pensar Que te amo, te extraño Y yo lloré por ti